Los compromisos definitivamente tenían que tener un punto de partida y un punto de referencia. Y le pusimos temas en los cuales ya estamos trabajando o nos comprometemos a trabajar con ustedes. Empleo en el área rural, urbanización y mejora de condiciones de los trabajadores. Estamos comprometidos a eso con el programa Guatemala Emprende. Es un programa que ya tiene varios años de funcionar y que tenemos todo el deseo y toda la voluntad de seguirnos levantando en compañía del sector público. Desde Cámara de Industria generamos ruedas de negocio y estamos comprometidos con el nuevo giro que se le dio al programa de embajadores y promotores comerciales. Hemos venido trabajando con ellos desde que se llamaba el programa anterior, pero hoy más que nunca comprometidos para no sólo generar más oportunidades, sino que también llevar el mensaje de la otra Guatemala que no se habla en el extranjero, sino que la Guatemala positiva, la Guatemala productiva, la Guatemala competitiva, esa es la que queremos también compartir con ustedes. Y no únicamente el tema de negocios que sí es importante, pero creemos que también es importante mandar otros mensajes. No fuimos electos para gobernar, para resolver los problemas del DI. Fuimos electos para gobernar, para transformar este país, partiendo sí de los problemas del DI, pero sin dejar de pensar que es la innovación, es el desarrollo, es la unión de los guatemaltecos, lo único que va a hacer posible es que salgamos adelante y logremos la transformación del país. Yo les decía, yo les decía, quienes mejor información tienen del contrabando son ustedes, porque son ustedes los que saben quiénes son su competencia desleal, son ustedes los que saben en dónde está esa competencia desleal. Pero no me digan, don la tiendita del barrio en la que venden ese producto de contrabando, no, no me digan eso. Díganme dónde están las bodegas, díganme quién es la estructura, y yo me encargo de irlos a traer del buche, les dije. Y ya lo estamos haciendo. Me pasaron información de cigarros, y le pegamos en la nuca a una estructura criminal, y que sólo en uno le agarramos 10 millones de quetzales que estaban contrabandeando de cigarros, sólo en un operativo. Y estamos altísimamente preocupados del tema del contrabando. ¿Saben por qué? Porque a Guatemala el contrabando y la defraudación aduanera le representan 30 mil millones de quetzales, es decir, el 50 por ciento de los ingresos tributarios de este país se van en contrabando. Si nosotros tuviéramos esos 30 mil millones, no tendríamos que ir a pedirle al BID, y ahí está Carlos, irle a pedir pisto. Si nosotros tuviéramos esos 30 mil millones, no tendríamos problemas en carreteras, no tendríamos problemas en educación, no tendríamos problemas en salud. Si nosotros tuviéramos esos 30 mil millones con un gobierno honesto, tendríamos B de vuelta en bienes y servicios que nos ayudarían a todos. ¿Por qué esa maldita y asquerosa corrupción, aunado con el contrabando y la defraudación, nos roban a los guatemaltecos no 30 mil millones, nos roban a los guatemaltecos cerca de 60 mil millones de quetzales? Casi un presupuesto. Eso nos cuesta. Esa corrupción en las municipalidades, esa corrupción en el gobierno, esa corrupción en todos lados. Más el contrabando, más la defraudación, más la evasión. Eso nos cuesta.